Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, retoma su campaña por la reelección, suspendida en los últimos días por la llegada de la supertormenta Sandy. Y unas horas antes, en la tarde del miércoles, Obama voló hacia Nueva Jersey, una de las zonas más afectadas por el devastador temporal. En Atlantic City fue recibido por el gobernador Chris Christie. Juntos recorrieron las zonas afectadas. Obama escuchó a los vecinos. Algunos, como esta mujer, buscaron consuelo. No vamos a tolerar burocracia. Y he instituido una regla de 15 minutos en mi equipo. Deben retornar todas las llamadas dentro de los siguientes 15 minutos, sea el alcalde, el gobernador o autoridades de condados. Si necesitan algo, encontraremos la forma de decir que sí. El republicano Christie ha elogiado mucho el manejo de Obama de la devastadora tormenta. Aliado del rival del presidente, Mitt Romney, su actitud ha llamado la atención dentro de su propio partido. Ha trabajado increíblemente cerca de mí desde antes que la tormenta golpeara. Esta es nuestra sexta conversación desde el fin de semana. Ha sido una gran relación para asegurarnos que estamos haciendo el trabajo para el cual la gente nos eligió. La tormenta dio una tregua a una reñida campaña presidencial. A cinco días de los comicios, la contienda continúa, mientras los afectados por Sandy buscan salir nuevamente a flote.